Música Música Quiero conocerte, quiero conocerte Música Aún estoy en tu vientre Pero ya conozco tu amor Ya conozco tu cariño Conozco tu alegría Tu sufrimiento Tu risa Quiero nacer Para estar en tus brazos Deseo tus manos cariñosas En mi rostro Quiero conocer Como infinito Quiero mirar tu rostro Quiero aprender tus palabras Deseo quererte Deseo besarte Cubes Deseo 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 Mi Deseo Deseo . Deseo A Gracias.